¿Es seguro mantener relaciones sexuales durante la cuarentena? Si estás pasando la cuarentena con tu pareja, seguramente te has dejado llevar por la llama de la pasión. Pero también te has preguntado qué tan seguro es tener sexo en estos días. Lo primero que debes saber es que la OMS afirmó que el COVID-19 no es una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, se deben tomar algunas medidas sanitarias. Si tienes una pareja estable con la que estás viviendo, es válido tener encuentros sexuales, así quédate. Pero recuerda que el COVID-19 sí se transmite por saliva y mucosa, así que eviten la medida de lo posible los besos y las posturas que los expongan cara a cara. Si uno de los miembros de la pareja sigue expuesta a un posible contagio por su actividad laboral, es importante extremar las medidas. Si lo que buscas son encuentros sexuales casuales, será mejor que lo pienses dos veces, ya que es aquí donde corres un riesgo latente de infectarte, y no solo de COVID-19. Pero recuerda que no todo está perdido. Si estás en aislamiento y quieres tener algo de acción, lo puedes hacer por videollamada o por sexting. Es tu momento de echar a volar tu imaginación.